¡Hola Aries! Hoy es miércoles 14 de marzo de 2018 y este es el miércoles de los desenlaces sentimentales en el que todo puede suceder en el amor. Sin embargo, no olvides, Aries, que todos los extremos son perjudiciales. Espera un poco antes de tomar decisiones drásticas, ahora que tienes muchas opciones frente a ti y según vayan transcurriendo los próximos días de este ciclo astral que estás atravesando, comprenderás mejor lo que te esté sucediendo. Este es un día de realizaciones, de proyectos y de buenas noticias. No obstante, debes actuar siempre con mucha sensatez. Vamos ahora en el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud hay fuertes ondas sanadoras en tu vida que te ayudarán a replantearte hábitos positivos de salud en el que el ejercicio, la dieta y la distracción ocupen su lugar prominente. Tus esfuerzos se recompensarán con creces. Ten un poco más de fe. En el trabajo, adorna tu empleo con algo hermoso. Pon buen humor en tu ambiente laboral y aumentará tu productividad y el ambiente será sano y equilibrado. Combina la seriedad y responsabilidad que requiere tu trabajo con tu sentido del humor tan característico. Hacer algo con profesionalismo no implica tener una cara seria todo el tiempo y tú eres un signo muy divertido, así que no debería costarte mucho combinar esos dos factores, siempre con cabeza y con sensatez. Y por último, en el amor no es un día de visitas ni de salidas a lugares frecuentados por amistades. Es sólo para ti y esa persona especial. Tu vida íntima requiere calidad de tiempo y últimamente has estado demasiado ocupado o ocupada en otros asuntos ajenos a tu pareja, lo cual podría estar causando distanciamientos emocionales. Así que si tienes a alguien medio estable o estás conociendo a alguien que te interesa emocionalmente, préstale hoy un poquito de atención, que además tiene totalmente todas las señales para que esto comience a fluir de manera armoniosa. Así que no pierdas más el tiempo y queda con esa persona. ¡Disfruta de tu día Aries! ¡Hasta mañana!